qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos acá en Nvidia Shield Android TV y bueno voy a jugar PlayerUnknown's Battlegrounds la versión de PC mediante GeForce Now y bueno como todos saben vengo jugando desde que salió el Pug Mobile y bueno este es bastante diferente acá nos encontramos con un juego mucho más hardcore y la verdad es que lo he encontrado bastante difícil todavía no he podido hacer mi primera baja me está pasando algo muy similar a lo que es Fortnite vamos a seleccionar acá Squawk porque me ha ido muy mal en solitario y bueno quiero intentar acá un Squawk ya ha encontrado la partida y algo curioso de este juego es que solamente o por lo menos hasta donde he probado en partida rápida es donde encuentra ya en cuestión de segundos lo que es la partida porque si buscamos por partida personalizada por lo menos en el ángel dura muchísimo en encontrar una partida activa ok acá nos encontramos ya con el conteo regresivo para comenzar el juego algo muy similar a lo que ya hemos visto en Pug Mobile pero como pueden ver ya de entrada los gráficos son bastantes diferentes hay muchos más elementos en pantalla algo que pude notar también dentro de las casas tanto de el ángel como en Miramar es que estas casas poseen baños y es algo que en Pug Mobile no está presente y bueno así como muchísimos detalles hay más muebles dentro pero la física es la que he encontrado algo un poquito diferente acá se siente el juego bueno no sé algo como más lento como les diría yo más lento por lo menos en ciertos aspectos el personaje como algo más pesado más lento abriendo las puertas son como que dos juegos un poco diferentes cada quien cada cual tiene sus pros y sus contras vamos a ver acá me encuentro también actualmente jugando con el game pack ya he jugado previamente unas partidas con el teclado y ratón algo muy bueno que tiene esta versión es que es compatible con ambos controles es decir teclado y ratón o la modalidad del game pack y bueno si tocamos una tecla o movemos el mouse ya automáticamente en cuestión de segundos se nos acopla para esta modalidad y si lo hacemos con el game pack rápidamente cambia a la modalidad game pack dentro del juego ok acá estamos cayendo en Miramar como pueden ver a simple vista es muy similar a lo que es Pug Mobile este mapa pero como les había comentado con todos esos pequeños detalles que lo diferencian del otro uno del otro ok vamos a correr rápidamente este es un juego que me causa bastante tensión porque como les dije no he podido hacer mi primera baja todavía y bueno acá ya los que han jugado Pug Mobile tienen que saber y pueden ir practicando con el nuevo modo de Hardcore incluido en Pug Mobile porque acá tenemos que abrir y cerrar las puertas manualmente y sobre todo mirar hacia el suelo un poco para poder ver bien las armas y todo lo que vamos a lootear durante la partida porque estas no son de todo visible y ya también si nosotros recogemos algún accesorio para alguna arma así sea como una mira tenemos que acoplarla manualmente como pueden ver acá estoy recogiendo estas armas también deben recargarla tal y como como pasa ahora con el nuevo modo Hardcore de Pug Mobile y algo que me han preguntado muchísimo sobre ambos juegos es la parte social acá el Pug oficial de PC que es el que estamos viendo acá se siente bastante vacío porque carece de todo ese sistema social logros misiones que encontramos en Pug Mobile desde un principio acá no podemos agregar gente de todas partes del mundo recuerden que en Pug Mobile tenemos un chat mundial nacional y regional donde podemos ver incluso en tiempo real las fotos de perfiles de todas esas personas podemos escuchar notas de voz mandar notas de voz invitar a partidas sin tener agregado a nadie o agregar y recibir solicitudes de amistad cosa que acá no existe es un juego que se centra más en lo que es el gameplay o sea no tiene toda esa parte social aparte que Pug Mobile es totalmente gratis y acá tenemos que pagar lo más económico que se consigue el juego actualmente es por unos 15 dólares o 17 euros es cuestión de hacer una minuciosa búsqueda en diferentes tiendas y encontrar la mejor oferta a tu conveniencia ya han herido a uno de mis compañeros ok ya fue eliminado totalmente como pueden ver a la derecha estoy jugando con el game pack y la posición de el minimapa acá es un poco diferente está en la esquina inferior derecha y bueno ciertos detalles también son bastante diferentes acá como pueden ver con un solo toque de el gatillo izquierdo tenemos esta vista y si presionamos acá LB dice contener respiración hace un poco más de acercamiento también tenemos la inclinación lateral izquierda y derecha que se hace presionando L3 y R3 es decir los botones de nuestros stick o palancas no quiero salir todavía espero algún día poder hacer una baja acá la verdad que me he encontrado también muy cómodo jugando con lo que es el teclado y el ratón a esta versión de Pug pero quise traer este gameplay con la modalidad del game pack ok vamos a ver este submenú que vendría siendo la mochila lo accionamos o lo habilitamos con el botón estar en la modalidad de game pack o tabulador con el teclado ok vamos a pasar por acá otra cosa también que no tenemos acá es la visualización del fuego enemigo en el minimapa y eso ahora lo han incluido en Pug Mobile en el modo de Hardcore que puedes encontrar en la categoría de Arcade vamos a ver que consigo por acá acá está mi compañero en cuanto al sonido como todos saben el sonido de Pug Mobile ha mejorado muchísimo tras las actualizaciones y ya muchísimas cosas muchos elementos acá ahí va un enemigo muchos elementos acá de la versión de PC las han trasladado a Pug Mobile todavía falta ese modo de apuntar que es dejando presionado el gatillo izquierdo que es lo que acaban de ver que sería algo muy similar a lo que es el apuntado de Fortnite ok vamos a entrar acá creo que me estaban disparando acá hay que ser muy pero muy detallista con el apartado sonoro porque es nuestra clave para poder ubicar a los enemigos chaleco número uno debo decir también que todas las veces que he jugado a esta versión de Pug no he podido encontrar un chaleco nivel 3 o casco nivel 3 y rara vez encuentro casco y chaleco nivel 2 también acá el luteo es algo más complicado por lo que he podido notar ya que no es como en Pug Mobile que es mucho más fácil ya que donde entremos encontramos todo lo necesario pues acá es bastante complicado porque he recorrido varias locaciones y pues aparte que hay que mirar hacia abajo y estar pendiente porque no todo es completamente visible los ítems o armas son muy escasos entonces acá se requiere como que de mucho más tiempo para lutear por lo que he podido ver pero muchas cosas siguen siendo igual que en Pug Mobile hago todas estas aclaraciones porque muchos suscriptores y usuarios de la comunidad me han preguntado sobre todas estas características entre ambos juegos ok vamos a seguir a mi compañero la verdad no quiero quedarme mucho tiempo solo y bueno como pueden ver el apartado gráfico es bastante brutal es un juego que ya de por si siempre ha contado con unos excelentes gráficos y un juego que estuvo nominado también a juego del año hay que recordar eso vamos a ver acá cerrar la puerta ok estamos en el área del bingo esto bastante similar a Pug Mobile pero con muchos más detalles tenemos escombros tenemos unas texturas un poco más realistas pero bueno si me preguntan cuál juego prefiero ya que tengo los dos este juego me lo ha proveído el amigo Marcelo un saludo para él cuál de los de los dos juegos cuál de las dos versiones me gusta más yo diría que Pug Mobile porque Pug Mobile bueno el punto a destacar es que Pug Mobile es totalmente gratis y cuando digo totalmente gratis es que no es ni siquiera como otros juegos por ejemplo Modern Combat 5 donde es un juego que antes era de pago y luego pasó a ser gratuito pero con una barra de energía o también así son muchos juegos que como son gratis diariamente te permite mediante una barra de energía o algunos tickets te permite jugar limitadamente una cantidad de partidas diarias y bueno no es el caso de Pug Mobile porque podemos jugar infinitamente solamente que el juego cuenta con compras internas pero compras internas estéticas para nuestro personaje no mejoran la experiencia de juego y bueno son que si ropas accesorios para nuestro personaje skin para las armas skin para los vehículos para paracaídas pero nada necesario en realidad ese es el punto más destacable que hace una gran diferencia entre ambos juegos otro punto a destacar es que Pug Mobile cuenta con muchísimos más jugadores es decir la base de jugadores de Pug Mobile es mucho más grande porque este esta versión de Pug estuvo solamente disponible para la PC y luego salió para la Xbox One y ahora en el mes de diciembre va a ser lanzado por fin en la plataforma de PlayStation 4 pero sin embargo muchos jugadores han abandonado el juego y recientemente se dio a conocer que más de 13 millones de usuarios fueron totalmente baneados de este juego por hacer trampas y bueno aparte que ya se había registrado un número por debajo del millón de jugadores diario algo que bajó significativamente y bueno dicen por ahí que ya este juego está muriendo sin embargo yo considero que le queda muchísima vida por delante pero Pug Mobile se lo ha llevado todo por así decirlo de hecho recientemente Pug Mobile ganó el premio al mejor juego del año para la plataforma móvil y bueno Pug normalmente estuvo en el 2017 nominado al juego del año pero como todos saben no ganó dicho título otro punto otro punto a destacar ok mientras estoy corriendo siguiendo a mi compañero otro punto a destacar es como les dije al principio toda la parte social del juego allá tenemos mucho muchos logros tenemos muchas misiones recompensas diarias es todo un sistema bastante amplio aparte de todo todo el sistema social donde podemos hacer amigos de verdad que es una diferencia enorme y bueno también otro punto importante a destacar son las actualizaciones el gran soporte que tiene Pug Mobile es de verdad destacable ya que siempre van actualizando aunque la versión global va mucho más lenta que la versión china todas las actualizaciones llegan primero a china pero sin embargo se siente como que mucho más soportado que esta versión primeriza de Pug por así decirlo porque allá hemos tenido actualizaciones de cuando el mundial de fútbol han cambiado el lobby le han puesto toda la temática para la temporada al igual que lo hicieron con Halloween y bueno son son actualizaciones de verdad que siempre van haciendo atractivo al juego y este juego de verdad que se ha quedado muy atrás en cuanto las actualizaciones y a esos pequeños detalles que de verdad gusta a la gente ok se siguen escuchando disparos yo la verdad acá todavía no he aprendido a visualizar a los enemigos del todo se me hace un poco complicado entre tantos elementos en pantalla ok vamos a dejar a mi compañero acá quiero ir un poco más adelante quiero subir allá a ver si puedo conseguir una mira porque de verdad necesito una mira y bueno vamos a ver si tengo algo de suerte y también consigo un chaleco de un poquito más de nivel el fenómeno battle royale de verdad que ha sido demasiado grande ya una vez que juegas al battle royale ya por lo menos a muchas personas les pasa que es difícil volver a jugar un multijugador online normal y corriente como sería un call of duty por ejemplo ya un juego normal donde mueres y reapareces y o sea ya constantemente acá si eres eliminado bueno tienes ya que resignarte y comenzar otra partida aparte de la amplitud del mapa la supervivencia es algo totalmente diferente ok sigo corriendo vamos a entrar por acá quiero quiero de verdad tener suerte no solo con hacer la primera baja sino quiero por lo menos intentar llegar un poco lejos llegar a una buena posición en la partida vamos a ver acá vamos a ver acá ok he encontrado otra bebida energética si han notado soy muy recolector de estas bebidas energéticas nunca dejo una por ahí y son buenas siempre para el final de la partida ok vamos a recoger esta munición acá 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 siempre hay que estar pendiente de ir visualizando lo que es el look lo que vayamos encontrando y ir presionando la tecla correspondiente para poder ir recogiendo todo esto me voy a ir por acá quiero esconderme un poco más adelante ya para los últimos momentos de la partida y es lo que les estaba diciendo el look acá es algo complicado fíjense todas las áreas que que a las que he entrado sin embargo ya esta ya esta había entrado hace unos segundos pero siempre se repite lo básico y muy escasamente vamos a ver que hay por arriba ok acá esta mi compañero no me voy a quedar mucho tiempo acá no sé si salir acá 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 te matan bastante rápido acá bueno no he tenido la oportunidad de presenciar como es con el chaleco nivel 3 pero he estado con chaleco nivel 2 y te matan excesivamente rápido no te da chance ni siquiera de pensar mi compañero sigue arriba mi compañero sigue arriba sigo necesitando miras también ya la partida lleva más de la mitad por así decirlo quedan 43 con vida 42 ahora y no he conseguido una mira salir o no salir esta es esta es una acción que hay que pensar porque de verdad que no sé quién puede estar viéndome en Pug Mobile hay como un poco más de chance y aquí bueno aquí la suerte es bastante negra y bueno amigos también me gustaría que en los comentarios eh y bueno amigos también me gustaría que en los comentarios eh me vayan colocando si han jugado ambas versiones cuál les parece mejor eh vayan explicando los pros y los contras de cada una yo sé que acá muchos juegan el Pug Mobile ya sea en la Nvidia Shield en su teléfono celular o incluso en la PC mediante el emulador oficial de Tencent me gustaría saber sus opiniones sobre ambos juegos si han tenido la oportunidad de jugar este bajo qué plataforma y los puntos positivos y negativos de ambos ok vamos a subir por acá a ver si encuentro el último look de la suerte espero acá está un visor no pero esto no esto no me va a servir necesito algo con acercamiento vamos a acoplarlo y bueno ya quedan 37 con vida recuerden que las partidas acá en Miramar son eh a mi parecer bueno y al de muchos las partidas más largas que se pueden experimentar después de y bueno las más rápidas son las de Sanjo sin embargo es bastante raro que no haya caído Sanjo es el mapa donde más rápido se encuentran las partidas acá ok vamos a subir por acá a ver si logro ver algún enemigo obviamente no creo no les voy a poder dar desde acá pero quiero echar un vistazo ok no vi a nadie mi compañero sigue allá en el mismo edificio yo voy a proceder a bajar de acá ok no me quiero caer podría perder muy buena parte de la vida aunque mi compañero está cerca y no dudaría que vendría a salvarme vamos a subir por acá a ver si tengo suerte en esta construcción mochila nivel 2 pensé que era un chaleco más grande y bueno amigos yo los voy a dejar con estos últimos minutos contundentes de la partida y bueno amigos yo los voy a dejar con estos últimos minutos contundentes de la partida si no los dejas con estos últimos minutos porque el nivel de tensión es bastante alto y los voy a dejar sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden como les dije hace unos minutos dejar en los comentarios que les parece este juego en Nvidia Shield mediante el servicio de GeForce Now si tienen la licencia de Steam de este juego, si prefieren Pug Mobile, que les gusta de uno, que no les gusta de otro recuerden también apoyarnos con su like y compartir el video recuerden también que pueden unirse a la comunidad de usuarios Nvidia Shield hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 200 usuarios y bueno visitarnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Discord y recuerden también visitar lo que es el canal informativo de Telegram será bueno hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!